de la dupla que será salvada esta noche. También conocemos el nombre de las dos duplas que tendrán que ir a la temida noche de eliminación. Maestro Giacomo Bocchio, por favor, díganos el nombre de esas dos personas. ¿Se van a noche de eliminación? ¿La dupla? Milen y José. Mañana tenemos que venir entonces. No voy a decir nada más. Nada más voy a decir. Rocky y Beatriz, Cristian y Santi. Dos de ustedes se salvarán y avanzarán a la siguiente ronda y dos de ustedes acompañarán a Josi Martínez y a Milen Vázquez a la temida noche de eliminación. Jurado Rossinelli, díganos, por favor, el nombre de las dos personas que se salvan esta noche y avanzarán a la siguiente ronda de esta competencia. Las dos personas que se salvan y avanzan a la siguiente ronda son Son Se salvan esta noche Santi Lesmes y Cristian Wagner Participante Wagner y participante Lesmes Felicitaciones Ustedes han sido salvados y avanzan a la siguiente ronda Te lo dije Te lo dije Y hemos llevado la cocina a otro nivel Acá estamos La llevaba un sol por nosotros Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí Tremendo capitulito cargado de sorpresas que hemos vivido esta noche Se salvaron el participante Lesmes y el participante Wagner ¿Quién lo diría? Ahora bien Rocky Belmonte Beatriz Martínez José Martínez y Milen Vázquez irán directamente a noche de eliminación y uno de ellos abandonará la competencia para siempre En nuestro próximo capítulo un montón de sorpresas preparadas para todos ustedes y ellos se enfrentarán por primera vez a algo con lo que suelen tener muchos problemas nuestros participantes Los postres señores Los postres ¿Cómo serán ellos cocinando postres? Lo descubriremos en el próximo episodio del Gran Chef Famosos ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Mañana a las 8 de la noche Primera noche de eliminación del Gran Chef Famosos Hoy no nos vamos No quiero ser la primera eliminada No Se llevaron mi jarro Pues yo sí Yo me voy a salvar como sea Una noche donde deberán concentrarse al máximo ¿Vos está la esencia de vainilla aquí? Casi se me cae el pastel Dórate, dórate Esto depende de mi vida Dios mío santo